Yo soy Ivana, soy empleada administrativa, tengo dos nenas. Bueno, mi nombre es Huerta Recerme, empleado en droguería. Mi nombre es Emilia Sabatero, yo estoy desempleada, estoy casada hace dos años. La casa propia es un sueño, creo que es un sueño para todos, para nosotros también. Todos tenemos, soñamos con nuestra casa y no todos soñamos con la misma casa. Entonces esto te da la posibilidad de que, bueno, vos tenés el lote, pero vos tu casa la diseñás como vos te gusta o como vos te parece. Después de no salir en los sorteos de Procrear, la idea era construir algo, cualquier cosa, para poder mudarme y dejar de pagar el tiempo. Chico, grande, completo, incompleto. Y por suerte nos otorgaron el crédito, que a nosotros nos viene, pero muy bien, muy bien. Nos facilita todo, nos ayuda muchísimo. Era el empujoncito que necesitábamos para apurar las cosas y si no quiere terminar este año, lo hace. Es una ayuda importante, al menos para arrancar y decir, bueno, hago la parte más importante de la casa, poder mudarme, lo que implica dejar de pagar el alquiler. Y con la plata del alquiler incluso podés seguir invirtiendo en tu casa, terminar las cosas que faltan, el día de mañana poder ampliarla. Hace tres años que tenemos el terreno y, bueno, lo único que podíamos hacer era ir a cortar el césped, cosa que lo disfrutábamos muchísimo. Íbamos con el mate, cortábamos el césped, estábamos, qué sé yo, una tarde ahí disfrutando. Bueno, el año pasado hicimos mucho, muchísimo, muchísimo esfuerzo para poder hacer lo que hicimos. Y seguir edificando, este año iba a ser, yo creo que el doble edificio del año pasado. O sea, para que las cosas se den, tiene que haber un trabajo en equipo, tanto de las familias, como en nuestro caso, como del gobierno. Sin uno, sin la ayuda de uno no podés lograr nada. Nosotros hicimos nuestro sacrificio, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Y gracias a Dios la municipalidad nos apoya. Para nosotros, el municipio fue una gran ayuda porque en menos de un año nosotros tuvimos la posibilidad de tener nuestro lote y poder construir nuestra casa. Así que estamos muy agradecidos. Antes era el tema de las viviendas, incluso la casa de mis papás, donde estamos ahora, fue un plan municipal. Yo tengo a mis hermanos, que también tienen una casa en el barrio 2 de Abril, también es municipal. Nosotros, nuestra meta que era este año, poder pasar la fiesta en nuestra casita. Así que, si Dios quiere, y gracias a la ayuda que nos está dando la municipalidad, vamos a poder pasar las fiestas en nuestra casita. Así que, bueno, felices. 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 Es un sueño hecho realidad. Nosotros siempre dijimos, nuestro plan era, bueno, nos casamos. Siempre dijimos la casa, que lo veíamos algo como muy lejano y ahora es algo que no lo podemos creer. Yo pienso que el día que, cuando empecemos con la construcción o el día que estemos ahí, en nuestra casa, es como que, ahí sí voy a poder caer. Ya así me emociono, imagínate, ponerte en mi casa. Pero, es muy difícil ponernos en palabras porque es directo del corazón.